Manchester City está prácticamente en la fase de grupos de la Champions League, al golear 5-0 a la estrella de Bucarest en cotejo de ida de la fase de repechaje de dicha competición. Apenas al minuto 7 de acción, el árbitro central concedió penal a favor de los Citizens. Sin embargo, el delantero argentino Sergio Kun Agüero falló al cobrarlo. Antes del descanso, Agüero se reivindicó al conseguir la segunda anotación. A pocos minutos del arranque de la parte complementaria, los Sky Blues ampliaron el marcador 3-0. Con amplia ventaja, los ciudadanos recibirán en la vuelta de esta eliminatoria a la estrella de Bucarest en el Etihad Stadium el miércoles 24 de agosto en punto de las 13.45 horas tiempo del centro de México.